Gente, ojalá fuera clickbait, pero Nintendo lo ha vuelto a hacer y Ryunjin también cayó. Ni siquiera voy a alargar la intro, bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Si nos vamos a la página del emulador, es decir la página de nuestro queridísimo Ryunjin, funciona. Pero si nos vamos a la parte de downland, nos aparece aquí en blanco y no podemos descargar ninguna de las versiones del emulador. De hecho si nos vamos a su G-Kood, sencillamente ya no existe. No es como cuando a Yusu lo demandaron que lo cerraron, sino que aquí pasó algo diferente, pero que tiene como fin lo mismo. Ryunjin ya no va a existir. Primero el G-Kood había desaparecido, la gente no sabía por qué, así que todo el mundo en el Discord se volvió un poco loco, pero decían que no pasaba nada. De hecho los moderadores lo que hicieron fue cerrar el canal y avisar que no se trataba de un DMCA por parte de nadie, ningún problema con el G-Kood, que esperáramos. Pero hace unos minutos en el canal de anuncios de los desarrolladores ya nos dejaron todos estos mensajes donde nos dicen que efectivamente Ryunjin cierra. Pero lo peor es que nos muestran todo lo que tenían listo. Como algunos no sabemos inglés, procedo a traducirles esto. Lo primero que nos informan es que fue el propio Nintendo el que se acercó a uno de los desarrolladores, entiendo yo que el principal, la verdad aquí no estoy muy seguro porque no los conocía. Y le ofreció un acuerdo para dejar de trabajar en el proyecto. No sabemos este acuerdo de qué tipo fue, si fue una amenaza tipo deja de trabajar en el proyecto o te demandamos. O si fue algo más amistoso, llegando a un acuerdo de tipo monetario o hasta trabajar con ellos, que ha habido casos. Pero Nintendo no es muy de eso. Pero bueno, les dicen que le ofrecieron ese acuerdo, eliminar todo, pausar todo, bueno terminar con todo. Y estas personas que nos informan, estos otros desarrolladores nos dicen que no tienen ni idea. Todavía nos ha confirmado si el acuerdo se dio. Pero bueno, ya que ha sido eliminado el proyecto de G-Kood, eso quiere decir que fueron ellos mismos, no Nintendo. Que la página dejó de funcionar, básicamente, pues ya sabemos el resultado. Activamente el acuerdo se aceptó. Nos dan las gracias a todos, los que lo usamos, los que lo apoyan económicamente. Y lo más doloroso, que nos dicen las nuevas funciones que iba a traer el emulador. Por ejemplo, un POR para los teléfonos iOS, que ya funcionaba súper bien. Y significa que también tenían preparado pues algo ahí para todo tipo de teléfonos, incluido Android. De hecho, por acá nos muestran cómo ya iba adelantado, lo bien que ya funcionaba. Aquí vemos el Animal Crossing. Tenemos un video del Zelda Breath of the Wild. Y como pueden ver, aquí está yendo a 25 FPS, 27. Es una locura lo bien que iba. Aquí el Mario Party, que les debo un video de esto. Y mira lo fluido que va, este va a 60 FPS. Una locura lo bien que iba. Miren que la interfaz era muy primitiva, apenas si estaban trabajando en él. Aquí vemos que el Breath of the Wild tiene unos tirones, pero se ve espectacular. Imagínate jugar esto en tu teléfono, tu iPhone y demás. Mira por acá el Mario Kart corriendo a 60 FPS en teléfono. Es una locura. O sea, esto va muchísimo mejor de lo que va en la mayoría de emuladores de Android que hay ahora mismo. Yuzu, Sudachi. Y esto todavía no había sido publicado. Tú imagínate cómo iría cuando lo lanzaran. Que bueno, parece que ya nunca va a llegar, al menos que alguien lo retome. Y esto sí que nos va a doler a todos. Por The Android. Ya lo tenían listo o estaban trabajando en él, al igual que el de iPhone. Aquí nos dicen que estaba funcionando bastante bien y que por eso no lo habían anunciado. O bueno, no lo habían sacado. Porque querían que fuera espectacular. Aquí nos muestran unas imágenes que duele. Mira, aquí está en el menú a 28 FPS, 30 FPS. Vamos a ver cuándo está dentro del juego. O sea, mira, va a unos, bueno, 7, 9 FPS. Pero se ejecutaba. Esto el DS of the Kingdom en Android. Mira, aquí llegó a 19 FPS una vez que ha cargado shaders y demás. Con momentos en los que llega a 30. Así que esto con un poquito de trabajo, espectacular. De hecho, mira, aquí tenemos el Luigi's Mansion, el 2 que salió hace poco. El Port o Remastered. Y aquí lo tenemos a 23 FPS. Y finalmente, aquí tenemos el Mario Kart corriendo a 60 FPS. O sea, y ahora sí que mejor que en cualquier emulador de los que existen ahora mismo para Android. Acabamos de perder un montón. La comunidad de Android tiene que estar muy dolida en este momento. Bueno, y Android me duele, pero lo que a mí sí me hace llorar es que estaba mejorando el online. Ya saben que el online de Ryungens era mi favorito. Y lo estaban mejorando de tal forma que aquí vemos una Steam Deck jugando con una Nintendo Switch. O sea, la forma en la que iba a funcionar el online. Iba a ser tan preciso que esto se iba a poder sin tener ningún problema. Y lo estaban integrando en la propia aplicación de Ryungens. Aquí nos dejaron un video para que viéramos lo bien que funcionaba. Y cómo lo estaban desarrollando. Esto de manera nativa en la aplicación y vas a poder con Switch, jugar con tu Steam Deck. O sea, bastante gente. Y por último, estaban trabajando en integrar los Mids. Y todo lo que tiene que ver ya con las cosas internas de la Switch de manera nativa. Quedarte tus Mids para tus juegos ahí mismo. Que pudieras modificar las cositas para que todo funcionara directamente como en la Switch. Sin tener que salirte de un lado para otro. Finalmente se despiden de nosotros. Nos dan las gracias y nos dicen. Este, este duele. Que es que siento que este deseo de perfección por llegar a la meta lo más rápido posible. Que los distingue como emulador. Pero desafortunadamente eso significó ese perfeccionismo. Que no pudimos ver alguna de las cosas en las que estaban trabajando. Simplemente guárdala en tu corazón. Como una visión de lo que es posible o de lo que pudo ser. Ahora la pregunta es. ¿Se podrá seguir usando Ryungens? Respuesta. Sí. Tranquilo. Si tú lo tienes instalado. No tienes ningún problema. Sigue lo usando con normalidad. A lo sumo. Cuando lo abras. Te va a empezar a salir este mensaje. Y es que el Github no está funcionando. Le das a OK. Y listo. Esto es un mensaje. Porque él intenta actualizar el emulador. Y no encuentra nada en Github que ya no existe. Del resto. Todo funciona bien. Ahora. Si tú no tienes el emulador descargado. Pues nada. En el Discord. Vas a encontrar el link alternativo. Para que lo sigas teniendo. No te preocupes. Yo te cuido. Con la última versión. Eso sí. El futuro de la emulación de Nintendo Switch en PC. Ahora queda en manos de la comunidad. Porque a saber si los nuevos juegos que sigan saliendo de Switch. Van a funcionar. Miren que el nuevo Zelda. Donde jugamos con Zelda. Solo funciona en Ryungens a la perfección. Porque en Sudachi. Y estos clones de Jusuu. Pues aunque se puede abrir. Tiene muchos errores. Como errores de audio. Así que por ahora. Seguir usando Ryungens con los juegos que existen hasta el momento. Eso sí. Ya no tenemos el online. Ahora mismo solo podemos usar online en Jusuu. Y sus clones. Que te dejo un video por acá. Donde explico cómo hacerlo. Pero suscríbete porque iré actualizando esta información. Para que tú sepas cuál es el emulador que tienes que seguir usando. Y cómo seguir emulando tus juegos de Nintendo Switch. Que como decían en los mensajes que les mostré. Los emuladores son importantes para preservar los videojuegos. Los quiero mucho. Un besito. Y Nintendo ganó por ahora.